Hola, estamos de vuelta con más consejos para el camino al éxito. Mi nombre es Clara. Ella también fue mi cliente y hoy es una distribuidora independiente Herbalife. Sí, Carlos y yo tenemos consejos sobre patrocinio y acompañamiento a nuevos distribuidores independientes. Hacer un buen seguimiento es uno de los secretos que te ayudará a alcanzar el éxito. Porque te ayuda a conocer mejor a tus clientes y a reconocer entre ellos a posibles nuevos distribuidores independientes. Como yo. Entonces prende tu radar y comienza a seleccionar a aquellos a quienes puedes ofrecer una excelente oportunidad de negocio independiente. Así es. Encontrar a tus potenciales nuevos distribuidores independientes es mucho más fácil de lo que tú te imaginas. Para comenzar, puedes seleccionar al participante más frecuente de tu club o de tus sesiones de actividad física. Ese que va todos los días, que ya logró resultados, que tiene una rutina activa y saludable y que cambió su estilo de vida. Eso. Y construye junto a él su lista caliente. ¿Qué es la lista caliente? Es la mejor aliada a la hora de reclutar. Pídele separar a las personas que conoce por grupos. Puede ser la familia de la madre, del padre, del novio, novia, el gimnasio, la universidad, amigos, vecinos, parientes y más. Junto a él, diseña un plan para mostrar esa rutina saludable a todo el mundo. Otro buen consejo es dejarle algunos catálogos de productos para que se los lleve a su casa y los reparta entre sus conocidos. Así, él podrá obtener sus primeros clientes. Si tienes un club, por ejemplo, estate atento a las conversaciones. Si notas a alguien con un interés en abrir su propio negocio, háblale de las ventajas de Herbalife. Escuchen, les voy a contar un secreto. Cuando yo usaba los productos, ni imaginaba que también podía ser una distribuidora independiente. Fue ahí cuando Carlos me mostró la oportunidad y yo vi que era el momento de tener mi negocio independiente. Ahora, tal vez tu cliente no conozca sobre las ganancias que podría obtener. ¡Cuéntale! Pero antes de ofrecerle la oportunidad, trata de saber más sobre lo que él busca en su vida. Identifica su perfil y descubre cuáles son sus planes y metas. Muéstrale que ustedes pueden alcanzar ese objetivo juntos. Y también puedes sugerirle que inicie consiguiendo de 5 a 7 clientes y ayúdalo a hacer su primer pedido. Si tienes un club, recomiéndale llevar a algunas personas para degustar los productos. O también puedes proponerle que vaya a la casa de un amigo para presentarle los productos. Hazle preguntas simples. Por ejemplo, ¿cómo te gustaría estar financieramente de aquí a un año? ¿Cuál es su disponibilidad para dedicarle al negocio independiente? Y con estas respuestas, tú sabrás qué argumentos usar para atraer su interés. El negocio independiente Herbalife es para quien busca ganancias extras, libertad de horarios, realización personal, un complemento alimenticio saludable o también una oportunidad de conquistar su independencia financiera. Si identificas a alguien con esos objetivos, preséntale la oportunidad de negocio independiente Herbalife. Ese es el camino para que el nuevo distribuidor independiente comience con el pie derecho a su negocio independiente y haga crecer de forma sostenible su organización. Y para saber cómo presentar todo eso, no te pierdas nuestro próximo episodio. ¡Hasta la próxima!